No, me lleva el tren. Por culpa de ese enemigo. Un enemigo que siempre me atormenta. He quedado segundo, por ese lag del internet. El juego online se echa a perder por cosas como esa. Ya no quiero jugar Mario Kart 8, no vaya a ser que me salga Bowsatan 666 o algo más que no haya visto. Bien, veamos que juegos tenemos. Super Mario Odyssey, esto ya lo jugué muchas veces. ¿Mario Party 10? No lo creo. ¿Fight Night San Freddy's? El chico de los globos me apasiona, pero creo que ya me aburrió. Vamos, tiene que haber un juego que aún me divierta. Miren, ese juego aún no lo juego. ¿Cupger? Ese juego que mi amigo pidió que no jugara. Descansa en paz amigo. Aún no me creo como este juego le causó tal atrocidad a esa pobre alma. No sé si debería jugarlo. Venga va, lo voy a probar a ver qué pasa. Conectamos la consola, y vamos a ver qué tan difícil es. Introducción. Muy bien, comencemos otra partida. Ahí está la partida de mi amigo, con el 100%. Vamos a ver de lo que Mikepler es capaz. El comienzo, nada mal. Los enemigos son pan comido para este chaval. Llegamos hasta el primer jefe. Wow, esto es más difícil de lo que esperaba. No mis vidas, se están acabando. Vamos, tengo que derrotarlo lo antes posible. Ya está. Lo he conseguido derrotar a este jefe. Vamos, que el tiempo de mi gran amigo está a punto de ser batido. Tener 22 años tiene sus frutos. Vamos a seguir con el jefe. Pantalla negra, no es posible. Ya llevas 2 minutos y no te cargas, me lleva el tren. Vamos, tiene que cargar el juego. Pantalla roja, ¿pero qué es esto? Wow, el juego ahora está el juego normal, pero con esa pantalla roja. Me estoy empezando a asustar, pero también me da la curiosidad. ¿Acaso es esto lo que terminó con mi amigo? Vamos, admito que eso me asustó un poco, pero no es para tanto. Vamos a seguir. Segundo jefe, allá voy. Pero vamos, esto es muy difícil, esa pantalla roja me está confundiendo muchísimo. ¿Cómo lo quito? Vamos a intertarlo de nuevo. Ok, segundo jefe derrotado. ¿Pero qué es esto? No, no lo puedo creer. ¿Qué no es? ¿El diablo? ¿Qué rayos pasa en este juego? No, esos cadáveres partidos en dos, esos intestinos me dan mucho asco. Voy a desconectarlo. Bien, es hora de reflexionar. ¿Qué rayos acaba de pasar? Voy a catalogarlo en mi diario, esto no debe de olvidarse. Quizás por esto es que mi amigo, me advirtió de que no jugar a eso. Hora de registrar. 23 de enero del 2018. Voy a aprender el juego otra vez a ver qué sucede. Bien, todo normal, aparentemente. Esos cadáveres me habían puesto los pelos de punta. ¿Pero cómo? ¿De inmediato con el jefe final? Wow, este juego me está sorprendiendo. Debe haber estado loco para creerle a ese chaval, pero ahora, me arrepiento de haberlo ignorado. Vamos, apágate, no me dejes con esta cosa del diablo. No, vamos, que ya lo desconecté, y el maldito juego permanece encendido. Me voy del cuarto. No, la puerta no se abre. Escucho estática y voces susurrando mi nombre, esto ya me asusta mucho. Oigo pasos en mi cuarto cerca de mí. Me estoy volviendo loco, solo quiero abandonar esta tortura. Por favor, déjenme en paz. Ya no me torturen, les juro que haré lo que sea, pero déjenme. El televisor se apaga. La puerta sigue sin abrir, pero al menos ya no escucho esos horribles sonidos. Quiero salir, pero esa puerta está más pegada que mis tareas con mucho silicón. El televisor menciona mi nombre. No quiero voltear, pero esa voz con mi nombre me está inquietando mucho. No, Nikepler, no lo hagas, haz el esfuerzo por no voltear. Esa voz me está tentando. No puedo aguantar más. Siento que una fuerza me obliga a voltear. No, no lo hagas. Es el fin, no pude más. Aquella fuerza era muy poderosa y me obligó a voltear. Lo que vi. No es posible de creer. Ese. Es. Mi amigo. Está desnudo, con mucha sangre y órganos a la vista, no puedo verlo así. Perdóname, debí haberte escuchado. Háblame por favor, demuéstrame que eres tú. Por favor, perdóname, que no me lleve el diablo, no quiero cometer el mismo error que tú. Por favor, no me lleven. Sabía que volverías. Mirate, toda esa tristeza que está en tu alma. Eso es mi alimento. Gracias a ti, yo me hago más poderoso, alimentándome de tu debilidad. Ser el más poderoso de este juego es mucho mejor de lo que esperaba. El diablo me ha otorgado todo este poder inmenso, para acabar con toda la bondad de este juego. Pero si quieres, aún podemos ser amigos. Ven a mí, te quiero junto a mí, de este lado. Juntos triunfará el mal, y toda aquella bondad será aniquilada. ¿Hacemos trato? No, no quiero. Eres mi amigo, y siempre te voy a querer, pero sol o aléjate. Mira en lo que te convertiste. ¿Dónde está aquel amigo que ayudaba a las personas siempre? ¿O el que siempre se disponía a ayudarme en los trabajos? Mirate, ahora eres un esclavo más del diablo. Siempre te vi como un hermano para mí. Pero ahora, solo vete de mi vida, aléjate y reflexiona sobre en quién eres en realidad. Si es necesario pelear para regresarte, estaré dispuesto. Vale la pena por grande amigos, como aquel que en el hospital me pidió compartir su historia. El que me dijo que siempre me cuidaría. Y ahora, solo busca el mal para todos. Vuelve amigo, vuelve, te necesito. Ja 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 ja. En serio, qué patético eres. ¿Acaso no lo ves? Exacto, tu amigo está muerto. Ahora yo, el diablo, te aniquilaré y te haré un esclavo más, como aquella insignificante alma de tu débil amigo. Disfruta tus últimos momentos, es hora de cambiar de bando. El mal triunfará, y no hay nada que puedas hacer. O como quieras, ven y enfrentame si te atreves, quiero jugar contigo. Entonces, aquel monstruo era el diablo en el cuerpo de mi difunto amigo. ¿Cómo pudo pasar esto por un simple juego? En fin, es hora de acabar con esto y liberar a aquella alma de mi pobre amigo. Vamos, enfrentame. Entonces, la pantalla se cambió al escenario de la batalla final. Ahí estaba, aquel cuerpo de mi amigo con esos órganos que no quería ver. Empieza la batalla. No puede ser, sus ataques son muy fuertes y rápidos. Eso es imposible. Trato de esquivar, pero todo es en vano. No, Nike Player, no te rindas. Recuerda que siempre tendrás un aliado que nunca te dejará solo. Y ese es. Dios. Siempre creí en ti Jesucristo, por favor, ayúdame a liberar el alma de mi amigo de las garras del inframundo. Wow, he adquirido más fuerza y velocidad. Ahora puedo darle algunos golpes. No, sus ataques me están dejando con poca salud, y apenas le he quitado media barra. Vamos, no puedo perder, esto es por mi amigo. Un golpe fuerte, le quito casi toda la barra. No, pero eso que es. Aquel monstruo usó su poder especial. Pero como quieren que esquive ese rayo. No, me ha quitado toda la barra. No, no lo puedo creer. He perdido. Vamos, levantate. No, este es mi fin. Estoy perdido. Pero al menos, hice esto por mi amigo. Vale la pena intentarlo. Pero ahora, me volveré a reunir con él. En el infierno. Esperen. Eso es. El diario. Ese es nuestra única salvación. Vamos, rompe la puerta. Perfecto, ahora a arrojarlo a la ventana. Satanás ya viene por mi. Pero al menos tengo evidencia. Quien sea que encuentre este diario, le suplico que acabe con esto de una vez. El diablo está débil, solo falta alguien que tenga bondad pura para terminar de una vez por todas con ese monstruo. Si de verdad crees tener la bondad pura, por favor, te lo suplico, termina en el juego de Kupger, y libera nuestras almas. No oro, el diablo ya me tiene. Por favor, ayúdame. No quiero ir con él. Pero este ya es mi fin. Ahora soy un esclavo más de Satanás. No quiero ir con él. No quiero ir con él. No quiero ir con él. Saludos a las siguientes personas. Muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado no olviden dejar su pulgar arriba, y comentar sobre que les ha parecido. Nos veremos hasta el siguiente video. Adiós, se despide su amigo, el toad amarillo, y Adrián TR. ¡Suscríbete al canal!